Trabajos en grupos, formas más dinámicas, dan muchísima responsabilidad a la gente joven y a los empleados desde un principio y no hay muchas barreras en cuanto a management y tal, sino que empoderan bastante al empleado y dan bastantes responsabilidades y opciones para determinar un poco lo que queréis hacer. Mi nombre es Alberto García Colomo, soy de Pamplona. Originalmente llevo casi seis años viviendo en Leamington Spa, que está cerca de Oxford, en Inglaterra. Actualmente soy Product Owner en Jaguar Land Rover, en la empresa de coches y soy responsable de establecer ingeniería de sistemas dentro de la compañía y transformar la forma en la que hacemos ingeniería de sistemas en Jaguar. Básicamente no había, cuando estaba yo en Pamplona había muchas oportunidades, principalmente cuando, es un poco difícil cuando sales de la carrera y fui a Inglaterra en busca de más oportunidades, formarme, mejorar el inglés y progresar profesionalmente en otro país y también pues conocer otras culturas y otra gente y desarrollarme también personalmente. Y lo que más se echa de menos, pues obviamente es la familia, los amigos, el buen clima, sobre todo ahora que llega el verano, pues se echa de menos estar en España. Y eso principalmente, no tanto, no se echa de menos lo profesional, sino más lo personal, yo creo. Next nos conecta.